Mami Siento llevarme la vida en este mundo lorré mi cor puesto que no tuve el uso de razón para tenerlo Mami en mi cielo estoy muy cerca de ellos y otras niñas que también al paraíso llegaron 7K mein No habéis nacido Si papá y mamá no se llevan muy bien Si lo pueden hacer, ¿por qué no lo hagan? No le crees hasta Dios y le pido perdón por los dos Aquí estoy muy feliz, aquí puedo volar Soy un ángel de paz y aquí en el señor Yo le los mandaré, ilumine su alma y su ser Señor Mami, no me pides perdón ni me regalás antes de acostarte, que no ves, que me haces más daño y no me gusta verte llorando. Mami, en el cielo estoy, muy cerca hay el Dios de otros niños, que también al paraíso llegaron sin recargos, por no haber nacido. Si papá y mamá no se llevan muy bien, si lo pueden hacer, porque llegaron por bar, me necesito Dios y les pido perdón por los dos. Mami, aquí estoy muy feliz, aquí puedo volar, soy un ángel de paz y aquí en el cielo voy a dar, y ahora les mandaré, que no me despojarme y que ser. Si papá y mamá no se llevan muy bien, si lo pueden hacer, porque van a probar, son los necesarios y les pido perdón por los dos. Señor, aquí estoy muy feliz, aquí puedo volar, soy un ángel de paz y aquí en el cielo voy a dar, y ahora les mandaré, que no me despojarme y que ser. Señor, Señor, Señor.